Hola que tal amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson y en esta oportunidad te voy a indicar que cosas deberían saber los niños de 6 años, así que vamos a ello Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y si, como lo escuchaste el día, hoy vamos a conversar un poco de cuáles son aquellos aprendizajes que deberían manejar o tener los niños de 6 años principalmente iniciamos con la etapa de los 6 años, recordamos que es importante que estos son unos consejos y que si necesitas mucho mayor apoyo y por supuesto ayuda especializada debes recurrir a tu pediatra de confianza Muy bien, antes de iniciar te pido por favor que si esta es tu primera vez en este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con todos estos videos Muy bien, los niños suelen progresar de una etapa del desarrollo a la siguiente en una secuencia totalmente natural y por supuesto predecible, en algunos casos podemos predecir cuál va a ser su evolución pero cada niño y como siempre lo digo crece y adquiere habilidades a su propio ritmo, cada uno va a su ritmo por supuesto algunos niños pueden estar adelantados en un área como por supuesto lenguaje o también atrasados en otras como el desarrollo sensorial y cualquier otro, también el desarrollo físico por supuesto Las etapas del desarrollo que generalmente se clasifican en 5 áreas principales lo vamos a nombrar nuevamente Tenemos a continuación el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo y social el desarrollo del lenguaje y el desarrollo sensorial y motor En primer lugar vamos a conversar cuáles son las etapas o qué debería saber y conocer y manejar un niño en el ámbito del crecimiento y desarrollo físico En primer lugar los niños cuando alcanzan la etapa de los 6 años o la mayoría de ellos por supuesto deben haber crecido aproximadamente 2.5 pulgadas o más o menos 6 centímetros desde su último cumpleaños Por supuesto, deben haber aumentado aproximadamente unas 7 libras o 3 kilogramos por supuesto desde el cumpleaños anterior Nuevamente, en este caso ellos comienzan a tener los primeros molares así que deben estar pendiente de ello y comienzan a perder sus dientes de leche Esto es importante para que vayas viendo cuál es su desarrollo entre lo normal que se establece dentro de un rango establecido Muy bien, la segunda etapa que vamos a trabajar y vamos a conversar es el pensamiento y razonamiento lo que llamamos el desarrollo cognitivo Para cuando los niños alcanzan esta edad de 100 años por supuesto cada uno debería tener la capacidad de decir la edad que tiene todos deben manejar este concepto Pueden contar hasta 10 por supuesto o obviamente más pero eso sería un límite mínimo deberían contar hasta 10 y también entender el concepto de los números de cantidades Por ejemplo, pueden contar 10 caramelos, 10 zapatos, 10 objetos dentro de su casa o su ambiente por supuesto que ellos puedan relacionar con las cantidades También deberían estar aprendiendo a expresarse bien por medio de las palabras Es decir, ahí tienes que estar atento porque son situaciones que deberías estar monitoreando ¿Cuál es la forma de expresarse? Cada uno de los niños expresa correctamente con palabras qué es lo que siente, qué es lo que piensa y por supuesto qué quiere y qué no quiere en ese momento También en esta edad deberían comenzar a entender la relación entre causa y efecto Si yo me subo a un estante alto pues hay una causa allí que va a darme una consecuencia en este caso un efecto negativo para ello porque puede ocurrir un accidente Es decir, ese pensamiento mágico que los niños más pequeños desde el preescolar todavía manejan ya eso debe ir desapareciendo, ¿de acuerdo? Y aproximadamente a esta edad deberían ser un estudio y un análisis de cada uno aunque no muy profundo pero sí del mundo que los rodea Adicionalmente en esta etapa deberían estar aprendiendo a escribir Se pueden utilizar ejercicios de motricidad lo cual deberías haber empezado en una etapa anterior a partir de los 3-4 años con motricidad fina y motricidad gruesa por supuesto Movimientos que van a ayudar a la mano y que en esta etapa de los 6 años van ellos a empezar a construir pequeñas palabras a través de la escritura Si quieres conocer algunos ejemplos de motricidad fina por acá arriba por supuesto te voy a dejar un video con algunos ejemplos así que ojalá disfrutes Muy bien Y además en esta etapa a través del desarrollo cognitivo los niños deberían empezar a comprender el concepto del tiempo como tal no solamente los números sino el tiempo de hora, tiempo, minutos, segundos y por supuesto días, meses, semana Puedes ir trabajando con ellos, introduciendo los días de la semana luego cuántas semanas tiene el mes, los meses del año y así sucesivamente para que trabajen mejor en este caso En cuanto al ámbito del desarrollo afectivo y social los niños de esta etapa por supuesto a partir de los 6 años deberían o deben continuar teniendo los miedos típicos de los años preescolares normalmente y no te asustes si eso es así a algunos niños le pueden tener miedo en este caso a los niños de 3, 4, 5 años a miedo a la oscuridad, miedo a ciertos insectos eso hasta ahora es normal, ¿de acuerdo? por supuesto también puede incluirse el miedo a los monstruos que ven alguna serie de televisión, alguna película entre otras a secuestradores, a los animales más grandes esto por ahora está bien, ¿de acuerdo? así que no te preocupes si a los 6 años todavía sientes este tipo de temor En esta etapa también es importante porque ellos van a querer y siempre deberían querer que sus padres jueguen con ellos esta etapa se extiende por unos añitos más pero van a tener esa interacción con los padres porque es la forma de que ellos tengan confianza a la hora de jugar y hacer su método de juego que cada uno posee los padres en este caso son la principal fuente de compañía y afecto en esta etapa para los niños sin embargo también es cierto y hay que tenerlo en cuenta que comienza a haber cierto tipo de cambio y esto lo vas a ir notando según su progreso en este caso algunos cambios graduales también esto funciona para satisfacer más de estas necesidades con amigos es decir, de afección, de juegos, de compañía, de aprendizaje también se van a ir acercando un poco más a sus amigos y otras personas a quienes admiren como por ejemplo a sus maestros, ¿de acuerdo? en este caso también ellos van a progresar en los tipos de juegos juegas en modos que incluyen mucha fantasía e imaginación ¿de acuerdo? todavía ellos están trabajando en este mundo pero sus juegos van a incluir mucha fantasía inventar mundos, inventar escenarios, personajes ¿de acuerdo? adicionalmente también a menudo esto sucede muy a menudo en esta etapa los estudiantes quieren jugar a ser el niño grande ¿de acuerdo? siempre lo hemos visto y nosotros también pasamos por esas etapas de nuestro crecimiento y sienten como si ellos estuvieran ocupando de un niño menor ellos se sienten como el responsable como el niño grande que debo llevarlo de la mano debo mostrarle el camino debo enseñarles ciertos juegos ciertas formas de cuidarnos y eso también es válido porque les da a ellos cierta responsabilidad ¿ok? adicionalmente y esto sucede generalmente entre muchos de los niños ¿de acuerdo? prefieren jugar con amigos del mismo sexo así que hasta ahora no te preocupes si no tiene un acercamiento muy muy próximo a aquellos niños de los siguientes sexos niños con niñas niños con niños ¿de acuerdo? ellos sienten todavía esa interacción entre el mismo sexo del mismo género ¿ok? la mayoría de las veces los niños varones juegan con otros niños varones eso lo hemos visto al fútbol, a la pelota al escondite entre otras cosas mientras que las niñas siempre se van para su lado con obviamente las niñas a jugar entre otras cosas su mundo sus muñecas en este caso pero hay niñas también que pueden interactuar tranquilo que eso todavía va en este proceso ¿ok? en esta etapa también deben desarrollar el sentido del humor pueden gustarle chistes sencillos libros y por supuesto versos poesía que también lo llegan de motivación y aprovechate de esto porque puedes motivar a la lectura puedes motivar a la pintura escritura de los niños a través de estas manifestaciones por otro lado los niños de esta etapa deberían estar ya en un desarrollo mayor del lenguaje ¿de acuerdo? en esta etapa los niños deberían ser capaces de escribir un programa o perdón de describir un programa de televisión que ellos hayan visto por supuesto darte un resumen de lo que ha sucedido en ese programa en una película en un cuento u otra actividad que le gusta esto lo puedes poner en práctica tanto como profesor en tu salón de clase les muestran una película un video les lees un cuento y cada uno de ellos deberían no solamente en la escuela sino en casa y aprovechate de esto mi querido padre y madre deberían saber cómo describir lo acontecido nombrar algunos personajes más o menos hacer un resumen desde el inicio hasta el final de la historia ¿ok? deberían también ser capaces de hablar con la gramática correcta y por supuesto la mayor parte de tiempo no le exija demasiado no exijan el 100% de la gramática correcta pero ya deberían ser visibles estos cambios con las etapas anteriores de crecimiento es decir utilizar los verbos en el lugar correcto los pronombres todo eso los tonos agregar las S al final de las palabras cuando sea necesario esta es una cosa que es importante que estés atento porque si no tendrías que ir revisarlo con tu pediatra y un terapista del lenguaje a ver si hay algún problemita allí que deberías estar atacando desde un inicio ahora también es importante que sepas que los niños de esta etapa deberían en este caso o puedan por supuesto deletrear su nombre si incluye su apellido pues también muchísimo mejor y pueden escribir algunas letras y números como te dije anteriormente la práctica de la motricidad a través de la escritura de letras algunas palabras sencillas y también las formas de los números eso le va también ejercitando y la parte cognitiva les va mejorando y a través del lenguaje puedes hacer escritura y lectura de todo esto que el niño vaya escribiendo y así puedas relacionar lo que lee con lo que escribe y el cerebro se va mejor capacitado a la etapa siguiente también es importante para esta etapa que ellos puedan leer algunas palabras sencillas en este caso les puedes mostrar como iniciación flashcards imágenes que contengan la palabra y ellos por añadidura puedan leer la palabra luego se la cubres la imagen y deberían leértelas allí las barajas y ellos deberían o mezclarlas perdón deberían leerlas sin necesidad de la imagen esta es una práctica que puedes incluir dentro de tu salón o en casa para verificar cómo va el desarrollo de tu hijo ok vamos a la siguiente es el desarrollo sensorial y motor ya hemos visto en etapas anteriores por supuesto que lo expliqué por aquí arriba en un video sobre el desarrollo y que deberían saber los niños de cuatro años que hay las etapas del desarrollo el desarrollo motor cuáles son los movimientos qué debería hacer mi hijo mi hija o mi estudiante en esta etapa pero a partir de los seis años hay un cambio una pequeña diferenciación acá para esta edad por supuesto los niños deben poder controlar sus músculos grandes me refiero a brazos piernas los bíceps todos estos músculos que lo van a ayudar a mejorar sus movimientos suelen para este caso tener un buen equilibrio eso lo puedes medir en el salón en la clase de educación física en casa donde puedan mantenerse colocados sobre un piecito donde puedan mantener el equilibrio por cierto tiempo pueden y les gusta correr muchísimo andar a los saltos siempre se la pasan saltando por allí así que tranquilos y siempre los ves corriendo y saltando esto es normal en esta etapa del desarrollo y por supuesto otras formas de juego físico como correr el que llega primero el que alcanza la pelota más rápido todas estas actividades físicas son innatas en los niños de esta edad y nosotros como padres y profesores debemos motivar a que esto siga así otra de las cosas importantes que tienes que tener en cuenta en esta edad del desarrollo sensorial y motor es que ellos puedan saber atrapar una pelota esto es un ejercicio muy sencillo que debes poner en práctica en todos los ámbitos escolar y en casa porque eso le da mucha coordinación ojo humano y si no logra para esta etapa atrapar una pelota con sus dos manitos entonces deberías ir y revisar a ver qué está pasando allí porque puede haber un problema hasta de visión y esto lo puedes verificar con un oftalmólogo o pediatra que te puede verificar y esto también es necesario porque los niños a esa edad no tienen la capacidad para decirte yo veo mal yo estoy viendo borroso por acá para aquellos que usamos lentes esto es algo muy común pero en este caso deberían saber aparte no solamente la visión sino su motricidad ¿de acuerdo? muy bien para esta etapa también deberían andar a los saltos con facilidad no es que den un saltito y se caigan sino que puedan hacer varios saltos a la vez para ello una de las estrategias geniales que puedes poner en práctica es el juego del avión el juego del muñeco dependiendo de cómo lo llamen a tu país también tienen que saltar en un piecito abrir las piernas luego cerrarla otro piecito eso les da a ustedes la posibilidad de practicar su motricidad gruesa utilización de músculo y ustedes verificar y conceptar cómo va el desarrollo de mí o mi estudiante también es capaz en este caso de dibujar una persona por lo menos con ocho partes no le pidan mucha especificidad de dedos uñas pestañas cejas no por lo pronto serán capaces de dibujar el croquis general con brazos con piernas con pies tal vez no coloquen una base es decir un piso donde va a estar colocando pero progresivamente lo verás es decir normalmente vas a ver el dibujo como flotando pero si logra colocar cabeza tronco extremidades pies manos por lo menos partes de la forma facial eso es una buena señal eso debería ser a través del dibujo y se lo colorea muchísimo mejor porque allí entra la parte de la ropa y por supuesto otros accesorios que puede ir conociendo el estudiante ¿ok? y por supuesto puedes ir trabajando con ellos con otras formas animales entre otras cosas ¿ok? también es importante que esta etapa ya aparte de la escritura pueda escribir por lo menos su nombre habíamos trabajado con la lectura de letras ahora en esta etapa los nombres es crucial debes incluir la escritura y práctica de los nombres en esta edad ¿ok? en este caso deberías estar y promover que todos y cada uno de los niños en esta etapa puedan ser capaces de vestirse solos ya no deberías estar ayudándolo a vestirse solo aunque ellos sufran y les cueste pero eso es el verdadero aprendizaje dejarlos que ellos se vistan solos aunque tal vez con cierta ayudita por allí con un botón o con un cordón pero hasta allí pero colocarse su camisa o chamarra colocarse su pantalón su ropa interior ellos deberían estar haciendo eso solos y para eso nosotros debemos promover esto con un botoncito lo podemos ayudar o subir un cierre o cremallera mi queridísimo padre colega docente espero que estos consejos y por supuesto estas actividades que los pongas en práctica como pequeñas ayudas para conocer cuál es el desarrollo de tu hijo recuerda que todos somos diferentes y cada uno vamos a una etapa y a un ritmo diferente pero esto te puede ayudar como guía para visualizar y mejorar el desarrollo de tu hijo en todas las etapas que hemos hablado mi querido amigo no me queda más de recordarte que por favor suscríbete a este canal y si tienes alguna pregunta déjamelo saber acá abajo en la cajita de comentarios mi nombre es Gibson Marval y nos vemos en el próximo video hasta la próxima y nos vemos